Buenas tardes, mi nombre es Ronald Castañeda Costa, soy presidente de la Comunidad Campesina de Yacohamba. Para nosotros como comunidad es algo, un éxito, y también de participar dentro de este evento de Perumín. También agradecer a la Dirección de Formación Minera por este gran evento, en la cual nosotros estamos como panelistas. Esperamos contar con el apoyo del Ministerio, así como nos viene apoyando, esperamos que siga apoyándonos. Mi nombre es Daniel Salazar Breña, mi cargo es el responsable social de la Empresa Comunal Jatunyán, de Pueblo Libre, Huanda Huancabalica. Nosotros somos pequeños mineros, mineros artesanales, que estamos en ese rubro, es justamente por esa razón la participamos. Vamos a esta sala para poder conocer mejor de los trabajos, de las acciones que viene realizando a través de la Dirección General de Formalización. Hay que formalizarnos todos, porque esto nos conlleva también el trabajo tranquilo, evitar ciertas inconveniencias que no, ante las leyes que nos pueden incomodar, porque eso es lo más importante. Y que también, como nosotros, como FURIA, que estamos en esta formalización. Mi nombre es Vilma Contreras Vargas, en la Red de Mujeres soy la Secretaria de Economía. Hemos hecho escuchar la necesidad que tiene la minera formal. Espero que hayan tomado atención la necesidad y los pedidos del sector minero, los representantes del ministerio, y espero que también realmente puedan hacer algo para la minería. Con otros sectores también puedan coordinar para que dé solución al sector minero. Realmente es preocupante, al menos en mi región. Yo quisiera dar un mensaje a todos los mineros que quieran formalizarse. Realmente es importante de ser formal. Primero, para no ser perseguido por la justicia. Segundo, no prestarnos a la corrupción. Tercero, realmente, para poder vender el oro a un precio justo. Gracias. 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 Gracias.